de la megalópolis. Cintia. Vámonos con más información. Jaime y cuatro personas fueron detenidas en un operativo en un call center ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde hallaron droga y las investigaciones refieren que dicho call center era usado para la falsificación de documentos. Vamos ahora con el Estado de México. Ante los constantes robos de transporte público en donde los delincuentes tratan de cubrirse el rostro, se presentó en la Cámara de Diputados Local una iniciativa de prohibir el uso de lentes oscuros, gorras o capuchas, esto ante los problemas de inseguridad que se vive en Valle de Chalco y en el Estado de México. Vamos ahora con Morelos, el exalcalde de Tlatiltenanco, Enrique Alonso Plasencia. Fue detenido el pasado 29 de septiembre, imputado y vinculado a proceso por los delitos de posesión de vehículo de procedencia ilícita y portación de arma de fuego sin licencia, por lo que le fue decretada prisión preventiva desde ese día y ha sido trasladado durante la madrugada de este sábado al penal de Atlacholoaya, en Xochitlpec, Morelos. Vamos ahora con Puebla, dos funcionarios del municipio de San Martín, Texmelucan, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el desplome de un tanque de agua elevado que dejó dos muertos y un herido el pasado 14 de septiembre y que provocó el enojo de la población. De ahí me voy a Hidalgo, del 10 al 14 de octubre se estará llevando a cabo una jornada de vacunación anti-COVID dirigida a personas rezagadas del municipio de Xmiquilpan y las dosis serán destinadas a todos aquellos pobladores mayores de 18 años que requieran completar su tercer o segundo refuerzo de la vacuna y también para quienes no hayan sido inoculados previamente. De ahí me voy a Querétaro, fue asaltada con lujo de violencia una mina de mercurio en la comunidad de La Plazuela y de acuerdo a los primeros reportes se dio a conocer que uno de los vigilantes fue amagado y golpeado hasta dejarlo inconsciente. Luego de golpear al vigilante, los delincuentes se llevaron una camioneta con una carga de poco más de media tonelada de mercurio y se estima que cada kilo está en dos mil pesos. Y por último Tlaxcala, la tarde-noche de ayer un motociclista de edad mediana perdió la vida después de presuntamente derrapar sobre la carretera Pisaco-Tlaxcala, por lo que el cuerpo quedó sobre esta importante vía de comunicación y su motocicleta pues recorrió 100 metros en donde quedó el cuerpo. Jaime, hasta aquí la información de Las Megas.